¿Qué es la sesión de rock argentino? El año que viene, a partir de bandas locales, cantamos y charlamos y conversamos con las bandas sobre el rock argentino. Y la segunda actividad fue esta, invitar a un periodista tan importante, tan grande como Gonzalo Bonadeo, para que comparta con nosotros una tarde, después de haber vivido un año sumamente atareado con los Juegos Olímpicos, Copa Davis. Bueno, le vamos a poder hacer preguntas al final, así que la idea es que sea una charla dialogada. Las chicas les van a acercar unos papelitos para que puedan escribir las preguntas y se las vamos a hacer al final de la charla. No hace falta presentarlo porque todos lo conocen y estamos acá justamente para escucharlo, pero Gonzalo Bonadeo es periodista, trabajó en diferentes medios gráficos de televisión y radio. Es un profesional que encuentra las palabras justas para alentar a los deportistas y denunciar a los poderes responsables. En sus transmisiones o columnas de opinión no solo informa, sino que también enseña y contagia entusiasmo. Bonadeo, en sus relatos, derrocha pasión al público que lo sigue y a quienes nos reunimos a escucharlos acá, nos invita a pensar y reflexionar sobre el quehacer deportivo, su influencia política y social. Con un aplauso le damos la bienvenida a Gonzalo Bonadeo. Gracias, Paula. Muchas gracias por habernos tenido un poquito de sed. Gracias por acompañarnos, gracias a los colegas, muchas gracias a la enorme cantidad de chicos jóvenes. Mil disculpas, supongo que deben estar dentro de la sala, a los chicos que pidieron un par de preguntas antes, pero una descortesía para todos los demás, quedarme en la puerta charlando porque íbamos a demorar un poco el comienzo de este encuentro. Que agradezco infinitamente, muchas gracias a la gente de la Gaceta, a toda la gente de Salta, la verdad que es un placer. Más allá de la agenda que explicó Paula, estos son momentos muy especiales porque no es frecuente para nosotros poder trabajar delante de un auditorio. Quienes hayan visto alguna otra charla, creo que ya alguno la soportó, sabe que yo soy de explicar que no me gusta mucho la disertación, no comprendo mucho esa lógica de lo que es las charlas magistrales y todo eso, porque no tengo método, porque trato de que sea lo más espontáneo posible. Disculpen, por un tema que para mí es vital y es que los periodistas trabajamos permanentemente desde el anonimato del televidente. Los que estamos en la tele, ustedes nos ven a nosotros y nosotros nunca podemos saber qué es lo que ustedes quieren escuchar, qué es lo que quieren saber. Obviamente si miran nuestro programa quiere decir que nos quieren ver, pero por ahí estarían con curiosidad por otro tema o les gustaría saber algo, hasta un chimento, hasta una cosa banal, bueno, de todo eso va a tratar esta noche. Lo que quieran va a ser habilitado a las preguntas, el procedimiento va a ser simplemente anotarlos, hay niñas que van a estar cerca de ustedes para anotar y registrar todo y después Paula se va a encargar de leerlas. Por supuesto trataremos de ver quién es él o ella que hizo la pregunta, como para tener una especie de interacción un poco más cálida. Y si bien la Copa Davis se nos metió en el medio, porque habíamos quedado a hacer este encuentro vinculado casi exclusivamente con los Juegos Olímpicos, es inevitable que la Davis atraviese, tenemos la ilusión de ganarla finalmente. De eso también pueden preguntar si quieren al final, pero yo voy a tratar de focalizarme en algo muy grande como son los Juegos Olímpicos. Yo no quiero exagerar la nota, porque respeto mucho a los deportistas, pero cada vez que me preguntan por cómo se prepara un periodista para un Juego Olímpico, yo creo que tiene que haber en algún lugar una similitud con la preparación del deportista, sobre todo en la vocación. El deportista olímpico, por lo que pude tantear yo muchos años de experiencia, sueña con ser olímpico permanentemente, está todo el tiempo con eso en la cabeza. Es más, la mayoría de los deportistas que juegan a deportes olímpicos y que no logran ir a un Juego Olímpico, ese hubiera sido el sueño de su vida. Pensemoslo desde este lugar, ¿no? La mayor parte de los seres humanos, una buena parte de los seres humanos no pueden hacer deporte, por distintas razones, por incapacidades, porque viven en lugares inhóspitos, por pobreza, porque no les interesa. Una gran parte de la población humana practicamos deportes, mal. Somos tipos que jugamos a algo, que no es necesariamente hacer deporte. Dentro de ese universo se reduce un universo mucho más chiquito, que es el de aquellos que convierten al deporte en algo real, en un juego, en un deporte. Hay unas personas que dicen que el golf, supongo que más de uno acá lo habrá probado alguna vez, es un entretenimiento que muy pocos convierten en deporte. Y está claro, uno agarra un palo de golf, cree que juega al golf y es un desastre. Y la verdad, si haces 120 golpes es una gloria, y en realidad el golf es para ser 72 o menos, mayormente. Entonces, en el deporte de alta competencia pasa lo mismo. De todos los que practicamos deporte o jugamos a algo alguna vez, una porción muy reducida es la que hace el deporte de alto rendimiento. De esa proporción, un grupo aún menor es el que llega a los Juegos Olímpicos, y de ese grupo muy selecto que llega a los Juegos Olímpicos, muchos menos son los que llegan a un podio. Imagínense, detrás de todo este recorrido que yo les hago, que tiene casi más de matemática que de deporte, lo que es Peque Pareto, lo que es Juan Martín del Potro, lo que son los Leones, lo que son Santiago Lang y Cecilia Carranza, solamente por tocar a aquellos que lograron las medallas en estos Juegos Olímpicos. Los Juegos de Río, me voy a limitar a esto porque es lo más reciente, porque acabo de descubrir, si bien tuve el honor de firmar un libro aquí a Sebastián, que debe estar por acá, ahí está, gracias Sebastián por comprar el libro. Bueno, tendría muchas cosas para compartir ustedes que están en ese libro, y que tienen que ver con ese libro, pero hablando de una posible reedición vinculada con Río, yo les decía, en Río nos pasaron cosas suficientes para hacer un libro entero dedicado a los Juegos Olímpicos de Río, ya no para hacer un anexo de una historia olímpica. Y si te pasan cosas, buenas o malas, es porque estás. Si vos no salís de tu casa, la mayor parte de las cosas que pasan en el universo no te van a pasar a vos, ni buenas ni malas. Y a nosotros nos pasaron infinidad de cosas durante estos Juegos Olímpicos. Muchas las han visto por televisión. A veces, como sabemos que hemos tenido una muy buena audiencia, da un poco de pudor contar cosas porque la mayoría quizás ya lo vio, pero es bueno que lo sepan y que entiendan cuál es la lógica y el impacto que nos genera a nosotros, que nos hayan pasado ciertas cosas. Día uno de los Juegos, bueno, el día anterior al comienzo de los Juegos, más allá de lo que cada uno piense políticamente, no deja de ser un espaldarazo que el presidente de tu país elija tu estudio para hacer su llegada a Río, por decirlo de alguna manera. Más allá de lo que uno crea, piense, quiera o no quiera Macri, no deja de ser institucionalmente un vínculo, cuando estaban Foxy, Spientes, Sports, la televisión pública, bueno, DirecTV, el tipo, quiso venir a este lugar. Entonces ahí ya se generaba una tensión especial. Porque más allá de que yo lo conozco hace muchos años y que he discrepado en muchas cosas con él y que, bueno, más allá de todo lo que quieras, sigues siendo el presidente de tu país. Entonces hay como una tensión de decir, primer momento fuerte del aire es una nota con el presidente de tu país. Al día siguiente, lo más fuerte fue Peque Pareto. Pero mucho antes, si ustedes se van a acordar, pasó lo de la chiquita Fernanda Russo. La tiradora. ¿Qué nos pasó con Fernanda Russo? ¿Por qué hablo de estar en el lugar? Y solo estando te pasan las cosas. Fernanda fue medallista olímpica de la juventud, muy jovencita, tenía 15 años, 14 años. Desde entonces ya se notaba que era una figura importante, llevó a los Juegos Olímpicos con 16. Pero competía en la prueba que iba a dar el primer título olímpico de estos Juegos. Y dentro del esquema teórico de cobertura tenemos nosotros, decimos, bueno, la prioridad del primer día es argentinos, grandes figuras, sería, a ver, primer día sería Leones, Peque Pareto, Michael Phelps, lo que hay en el primer día. Los demás argentinos, ¿cuál es la primera medalla? Aunque parezca una pavada, es lindo ofrecerla al público y decirle, 11 y 23 de la mañana van a poder ver la primera medalla de los Juegos Olímpicos. Y la mostramos. Para mostrarla, teníamos que estar en ese lugar, y como competía una argentina que no estaba entre las favoritas, mandamos un equipo de cámara, productor y periodista, para mostrar el lugar donde ella competía. Todas cosas azarosas. En el medio de eso, el día anterior a la competencia, me habían dicho que el entrenador no quería que hiciéramos una nota con Fernanda antes de la prueba, porque los nervios, bueno, listo, está bien. Entonces yo pedí expresamente hablar con ella cuando terminaba de competir. Y la nota se la hicimos en un lugar que no estaba permitido, todavía no había terminado la prueba en sí. Y ustedes recordarán que, los que vieron ese momento, la chica se entera que sale vigésima, porque yo se lo digo al aire, y se pone a llorar desconsolada porque era una emoción increíble, porque ella soñaba con estar entre las 30 mejores del mundo de casualidad, y llegaba a estar 20. Y de golpe nos pasó eso. Pero nos pasó, ¿por qué? Porque quisimos entrevistarla, porque la acompañamos al lugar donde ella competía, porque soñamos con cosas. Que es algo que yo se los voy a dejar como una recomendación permanente a los que estudian periodismo. Sueñen todo el tiempo con cosas, porque lo básico le pasa a cualquiera. Distinto es que vos sueñes con algo. Te imagines, después no importa si ese sueño no se concreta, pero si vos no sueñas, es imposible que te salgas de la media. La única chance de sobresalir, de asomar la cabeza, es que a vos se te ocurra algo que parece loco, que parece imposible. Al rato pasa lo de Peque Pareto. Una persona que fue artífice de la idea de hacer los Juegos Olímpicos en el año 96, llamada José de Amato, un gran productor de televisión, que ahora ya no laburá con nosotros, pero sí en ese momento lo hacía, me mandó un mensaje al día siguiente, lo de Peque Pareto, y un mensaje decía algo así como, ayer estaba mirando televisión, estaba viendo un canal que transmitía los Juegos Olímpicos, y veía un periodista en la Casa Argentina, la Casa Argentina es un lugar que se armó en Río para agasajar gente y promover Buenos Aires 2018, los Juegos Olímpicos de la Juventud. Veo a un periodista en la Casa Argentina diciendo, bueno, aquí en instantes va a estar Peque Pareto, hago zapping, y en el canal de al lado la veo a Peque Pareto comiendo una hamburguesa al lado tuyo. Esto también es haber soñado con cosas. Nosotros soñamos con acompañar a los deportistas argentinos desde hace muchísimo tiempo. No lo hacemos tanto como podríamos. Piensen en esto. En la Argentina tenemos una señal de Taze Sports, tres de ESPN, tres de Fox, ni que hablarles de DirecTV. Solamente con esas siete señales, tenemos 7 por 4, 28, 7 por 2, 14, me da, qué sé yo, 180 horas por día de televisión. ¿Por semana cuántas son? ¿Por meses cuántos son? ¿Y no tenemos 10 horas por semana para darle al deporte en general? En ese error que cometemos todos estamos incluidos los de Taze Sports. Pero bueno, hacemos algo más que el resto. ¿Qué nos pasó con Pareto? Bueno, primero que lo acompañamos desde el año 2008, que le ayudamos a que, por ejemplo, no les cobraran el doble las entradas para su familia. Esto lo puedo contar. Pegué Pareto en los días previos, no sé si ustedes vieron en un momento una clínica que hice yo con ella, que para ver el desafío ella me da vuelta en el aire, tan como es ella, 48 kilos, yo peso casi cuatro veces más que ella y me dio vuelta sin problema, como debe ser. Y en esa nota hubo una charla con ella y ella me contaba de su preocupación porque me decía, yo estoy necesitando unas entradas para la noche porque hay mucha demanda en Brasil y la gente a la que les compré las entradas, que es de la agencia oficial que vende entradas en Argentina, no solo me cobró el doble las entradas, sino que cuando le pedí entradas para la noche, que es cuando iba a competir por las finales, el que me las vendía me dice, ah, te tenés fe. ¿Cómo? O sea, ¿cómo le vas a decir a un deportista como Pegué Pareto, medallista de bronce, quinta en Londres, subcampeón y campeona del mundo, y además lo que es ella como ser humano? Bobo es una señorita que aparte de ser judoka la mejor del mundo, es médica. ¿Y vos la cargas? ¿La tratás como si vos fueras de estudiante y él de gimnasia, como si vos fueras atlético y el otro de San Martín, como si fuera Antonio en el otro de gimnasia y tiro? No, no corresponde. Callate la boca. Olvídate. Bueno, entonces hicimos una gestión, entonces le ayudamos en eso, que es parte de hacerse cargo del deportista. Pegué Pareto no puede estar concentrada en cómo hacer que mamá Mirta, su mamá, pueda estar en la tribuna a la noche sin que nadie la gaste y no le cobren el doble de las entradas. Entonces se va generando un vínculo. Y dos días antes de los Juegos, Paula Pareto se entrena en un lugar medio desconocido. Ella estuvo varios días antes de entrar en la villa, viviendo en un departamento aislado del resto, muy concentrada, y Paula pidió, por favor, no muestren este entrenamiento, porque voy a hacer algunas técnicas. Ustedes saben, bueno, el judo tiene otras cosas, Emanuel Lucenti, un gran representante del norte, obviamente es tucumano, no es salteño, pero es una referencia importante. No sé si en Salta ha habido grandes judokas, seguramente, seguro que sí. Pero bueno, es una disciplina en la cual las técnicas son vitales. Las técnicas no es necesariamente el hipón. Una buena técnica te permite sumar puntos. Vos podés ganar en el judo, o por penalizaciones rivales, o por puntos propios. Técnicas. Y Peke iba a hacer algunas técnicas que jamás había intentado hacer en los entrenamientos previos. Esas técnicas, ninguno de los que estamos aquí las hubiera podido detectar si se las muestran por televisión. Me pongo primero en esa lista. Entonces, ¿cuál era el tema? Si ustedes la muestran, esa técnica a ustedes no le va a decir nada, pero por ahí en internet, la entrenadora de la japonesa o el entrenador de la tailandesa lo va a ver y va a ver que yo estoy intentando algo y por ahí me la neutraliza. Así es el deporte de alto rendimiento. Nosotros no pusimos el entrenamiento. Y Espen y Fox lo transmitieron en vivo. Y Peke no les dio notas, y Peke se enojó. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por ese motivo, Peke termina comiendo una hamburguesa con nosotros en el estudio. Porque hay un vínculo de respeto por el tipo, de cuidado dentro de lo que se puede, con todas las asignaturas pendientes que tenemos. Esto que ya me llevó varios minutos contarlo, fue una pequeña parte del primer día de los Juegos Olímpicos. Imagínense lo que fue multiplicar eso por 16. Y además de tener un Juego Olímpico casi perfecto en la distribución, porque en Londres, un día parecimos China, el mismo día ganó del potro a Diokovic, la de bronce, y las leonas quedaron con la plateada y ganó la dorada a Krismanich. Fue todo un mismo día, con lo cual, en un solo día tuvimos demasiada emoción juntos y es como que no logramos digerir. Acá termina Peke, pasan unos días, te aparece el día de Argentina-Brasil en el básquetbol, te aparece el gran torneo del voleibol, los leones ganan su medalla dorada, del potro gana la plateada, le gana el partido a Rafa Nadal un viernes, eso fue la primera semana todavía. En la segunda semana aparece después lo de Lange y Carranza. A propósito de Lange y de Carranza y volvemos al sueño. El vínculo con Lange es de muchos años, piensen que él debutó en los Juegos Olímpicos en Seúl en 1988 y con Cecilia el vínculo nace desde una cosa muy primitiva, muy básica. Me tocó en el año 2012 al terminar Londres ir a presentar la fiesta nacional del deporte de Santa Fe, Cecilia Rosarina y era premiada. Termina la fiesta, me estoy por ir de vuelta a Buenos Aires en un auto y Cecilia me llama y me pide si podía sentarse a charlar conmigo un minuto. Obviamente que sí. Nos sentamos solos y me contó, ella corría en una clase llamada Laser, una clase individual que sigue siendo olímpica, esa se llevaba a dos Juegos Olímpicos y figuraba 14, 16, tenía un techo. Llegaba seguro a los Juegos Olímpicos pero después no tenía mucha chance y me dice, mirá Gonzalo, me pasa esto, yo le avisé a la gente de mi federación que no quiero seguir en Laser, quiero apostar por más y va a haber en Río una clase mixta no sé con quién voy a poder competir en pareja pero me gustaría hacerlo porque creo que ahí puedo no tener techo porque es una clase donde hace falta otro rigor físico, es una clase rápida y yo soy más rápida que técnica, bla, bla, bla. Y bueno, ¿qué pasa? La gente de la federación me dice que si yo me paso de clase me saca la beca. Bueno, yo no sé si por la mano que yo traté de darle le revirtieron la idea de la beca pero por lo menos ella supo que yo intenté ayudarla con eso. No en público sino comentarlo en privado a una persona me podía ayudar para decir miren, déjenla tranquila, ayúdenla, por ahí tiene razón. Encima se junta a un Santiago Lange que es el mejor navegante de la historia del deporte argentino. Encima estuvieron desde noviembre, desde noviembre en Río de Janeiro. En gran medida pagado por Santiago Lange que tiene dinero para hacerlo. Pero imagínense estar en Río de Janeiro revisando todo el tiempo las corrientes. En un momento me dice Cecilia, me dice, no, porque Santiago estaba leyendo el viento y naturalmente me puso a pensar, ¿uno cómo lee el viento? Una vela o puede verlo con una bandera o con una hoja, un árbol. Pero en el agua no hay árboles, no había más vela que la del barco. No, claro, él ve a distancia y lee el viento en el agua, en el movimiento de la ondulación de la corriente. Ese es el nivel de sabiduría de ese tipo. Entonces, con ellos también se genera algo distinto y además ellos supieron de nuestra compañía porque para el día de la última carrera mandamos un equipo de televisión, un equipo de cámaras, periodista y productor en tierra con sus familiares y otro en un barco en el medio del mar. Y si se acuerdan las imágenes, en el momento de llegar al final ellos no saben si son medallistas, se enteran porque yo le comento al productor y el productor le dice son medalla dorada y ¿saben lo que hace el productor? Agarra un celular, nos llama al estudio, no me corten, ese mismo celular lo meten en una bolsa con Ziploc como la que guardan milaneses en el freezer, lo tiró al mar para que Santiago Lange lo agarrara, lo peor que podía pasar era perder un celular de 50 dólares, no era grave, pero Santiago Lange agarró el teléfono, lo abrió y salió al aire con nosotros en vivo. Eso es soñar, eso es delirarse con cosas que son fascinantes, eso es, te puede salir mal pero si no lo intentás no te va a salir nunca y de eso se trató mucho de lo que pudimos hacer en estos juegos. Yo quiero pronto abrir el juego para que ustedes pregunten lo que tengan ganas entre otras cosas porque a mí me pareció muy lindo, me pareció fascinante, muy conmovedor lo que nos pasó en Río. tuvimos compañeros de trabajo, algunos lo conocerán si miran antes de Sport como Ariel Senoceaín o como Agustín Fantasía que son chicos que son estrictamente fútbol y Agustín a los dos días de estar en Río estaba en la villa conociendo la historia y hablando con un chico del equipo de refugiados que era un yudoka del Congo que cuando perdía y vivía en el Congo su entrenador lo encerraba en una jaula como si fuera un animal. O sea, de ser un tipo que habla del seleccionador nacional de fútbol pasó a esa historia y a conmoverse con eso y al no querer hice los juegos y no se fue, terminó haciendo notas de golf y cubriendo el golf. Y Ariel Senoceaín cuando se quedó el equipo argentino afuera se pasó los 10 días restantes viendo deporte, disfrutando y conociendo. Me pasó con Mariano Clos a quien todos deben conocer. Me lo encontré el día de Argentina-Honduras. No habían empezado con Portugal, perdón. No habían empezado los juegos. Era un partido previo a los juegos. Y estando en el estadio de Botafogo con el engeñado Mariano me decía me pasa algo raro. No empezaron los juegos y yo siento que estoy en un lugar diferente. Los Juegos Olímpicos tienen cosas tóxicas, tienen cosas feas. Hay historias de dirigentes nefastos. Pero una vez que empiezan los juegos hay una dinámica, hay un genio, un talento. Está lo inesperado, está lo previsible. Es decir, nos encontramos con que Phelps dio más de lo que tenía que dar. Bolt nos dio lo que tenía que darnos Bolt y en el medio no esperábamos los leones y pasó con los leones y nos emocionamos con los leones y nos pusimos tristes con las leonas. Y de eso se trata porque es deporte. Y porque hay que entender que no tendría ningún sentido emocionarse con una victoria si la contracara no fuera a perder. O sea, si no fuera por plata la mayoría de los casinos estarían vacíos. Bueno, esa es la ecuación. ¿Por qué me emociono por ganar? Y porque la contracara es irme triste de un lugar porque quiero que la fiesta sea para mí no para el otro. Bueno, eso implica respetar reglas, respetar normas y en un juego olímpico mayormente se cumplen con todas esas normas. Hay un espíritu, existe un espíritu. Yo no creo que haya un espíritu integral. Para mí es un espíritu es un espíritu por cada uno de los que participa en un juego olímpico. No, no, en ese sentido es como cuando hablamos de la moral o de la ética. Yo no quiero ser terminante, yo no le quiero explicar a otro cómo es la ética. Me basta con explicar cuál es la mía o con exponer cuál es la mía. Y en los Juegos Olímpicos es exactamente así. Hay una sensación de que algo raro y especial está pasando y por eso ustedes que habrán escuchado en los días previos están intoxicadas las aguas en la vía de Guanabara, está hecha pedazos en la vía olímpica, no se va a llegar a los estadios, los estadios no van a estar terminados, se cayó un puente, ¿se acuerdan del tramo de la bicicenda que cayó muy bonita que iba a unir Leblon con Barret y Uca también se rompió, con San Corrado se cayó, es cierto, muy triste porque era muy lindo el lugar, seguramente lo van a reponer. Todo eso, algunas cosas pasaron y otras no, pero de ninguna más se habló cuando empezaron los Juegos Olímpicos porque hay algo que te pasa por arriba. Ese es un poco el mensaje histórico, el mensaje que cuentan, yo no sé si es verdad, probablemente sea mentira, pero tiene mucho de idealista y sería lindo que haya sido de que cuando empezaban los Juegos Olímpicos de la antigüedad, de un ciudadano al otro iban avisando que los guerreros iban a ir a Olimpia a competir y que de tal manera se interrumpían las guerras, no iba a haber acciones bélicas durante más de dos semanas. Bueno, de alguna manera de eso se trata, o sea, empezaron los Juegos y hasta que terminaron se habló casi exclusivamente de deportes. No digo que esté todo bien, a mí me fascina, no tendría tiempo para hablar casi de otra cosa, son muchísimas las cosas que nos pasan de largo, así que bueno, la verdad que parte de las experiencias que hay que son infinitas y obviamente lo que hago ya mismo, como veo que algunos están ya anotando por suerte, es cuando Paula lo ordene, a quien no veo, se me escapó, porque es que me tenía que dar las preguntas, si no te voy a sacar los lentes y queda feo. ¿Dónde está? ¡Ah, aquí estás! Micrófono para Laura, pues, si no, ahora. Escondida organizando las preguntas Ah, perfecto, bueno, no te quise vigilantear. Bueno, ¿querés que empecemos? ¿Querés que larguemos? Sí, por supuesto, porque hay bastantes, hay bastantes. Dale. Estábamos hablando de los Juegos Olímpicos. Lo que vos quieras, no tengas temor a la pregunta, si la pregunta es impropia no la contestaremos, o contestaremos lo mejor. Bueno, hablemos un poco de tu profesión. Dale. ¿Cuál es tu disciplina? ¿Quién es? No, no anotaron. No anotaron. Pero ahora cuando la diga va a levantar la mano. ¿Cuál es tu disciplina favorita y cuál la que odiás y por qué? ¿Y quién crees que es el abanderado nacional de toda la historia del deporte? ¿Quién fue? Allá, mira. El abanderado, para mí, el ícono, para mí, el deportista más grande que tuvo la Argentina es Manu Ginobili. y abanderado es difícil porque, yo me tiendo por el Santiago Lange pero es muy reciente, Peque Pareto también es muy reciente. ¿Yo sabés que a quién pondría? A un tipo que ganó dos medallas doradas y que es el primero que se enoja cuando dicen que el fútbol argentino lleva 25 años sin ganar nada, que es Javier Mascherano. Javier ganó dos medallas doradas y él sabe que vale mucho, así que lo pondría él. El deporte que más me gusta es muy difícil. Yo, en los últimos años me he dedicado bastante al tema del atletismo pero no porque sea el deporte que más me gusta pero he cubierto tres mundiales de atletismo en los torneos en lugar, en Berlín, en Moscú y en Beijing y ahora iremos a Londres creo y es fascinante, es un torneo increíble pero mi deporte ideal es el rugby, el de chiquito digamos, no lo pongo como deporte olímpico, si me corres con un deporte olímpico y seguramente sería el atletismo y el que menos me gusta es uno que va a volver ahora que es el béisbol no puedo y es un error porque yo sé que acá se juega bastante al béisbol pero bueno, yo sé que se juega muy bien y que tiene muy buenos equipos de béisbol pero nunca pude tener el tiempo y la dedicación prometo que lo voy a hacer en honor a Salta prometo que lo voy a hacer. Hay dos preguntas parecidas sin nombre. ¿Por qué actualmente te abocaste al polideportivo y ya no tanto al fútbol y cuándo empezó esta pasión por las diferentes disciplinas del deporte? ¿Quiénes fueron? Acá está. A ver, en realidad lo del fútbol hace tres años me preguntaban por qué me había volcado al fútbol cuando pasé a hacer el estudio fútbol pero siempre hablé de fútbol y evidentemente si ustedes ven hoy estudio fútbol no tiene mucho que ver con lo que se hacía hasta el año pasado y no y yo hay una parte de esa historia que yo no estoy en condiciones de potenciar no tengo esa capacidad y además bueno la idea de la gente del canal fue centralizarme en un año olímpico muy poderoso con mucha competencia muchísimo en el tema del polideportivo y respecto de la pasión por eso yo empecé en el diario de la nación en el 81 a los 18 años lo primero que escribí fue sobre hockey en realidad iba a escribir de rugby que fue de los segundos que escribí y ese mismo año lo siguiente que escribí fue tenis y al año siguiente ya el voleibol en el 82 en el mundial entonces más o menos ya eso me venía de fábrica porque yo acompañaba mucho a mi viejo a lugares donde había deporte y él iba también era uno de los que cubría distintos deportes y bueno eso me ayudó a familiarizarme con las distintas disciplinas se habla mucho esto ya es de Argentina y los Juegos Olímpicos se habla mucho de que en Argentina no se puede organizar un Juego Olímpico crees que estamos lejos que te pareció la organización de Brasil y la voy a unir con otras dos porque tienen un poco que ver en un futuro te gustaría integrar el Comité Olímpico Argentino y en qué punto de lo ideal está el trabajo y el aporte de LENARD con los deportistas el más fácil lo del Comité Olímpico es imposible tendría que ser dirigente deportivo para eso técnicamente es imposible y conceptualmente tengo buen vínculo con el presidente del Comité Olímpico Argentino y creo que con ninguno más de los que está dentro y así fue casi toda mi vida con ellos al dirigente no le gusta que le diga que hace las cosas mal y sigue haciéndolas mal después respecto de hacer un Juego Olímpico yo soy de la idea de que a veces en la Argentina tenemos la tendencia de pelear por algo y una vez que logramos ese algo nos preparamos para hacerlo es un poco lo que pasó el año pasado yo tenía la sensación yo no estaba no estuve acá para la segunda vuelta para la elección final y yo sentía que había gente que creía que ser presidente era ser campeón del mundo ¿qué es ser campeón del mundo? es terminar un proceso es el corolario de un proceso y ganar una elección es el comienzo de un proceso o sea era como decir dame los votos hacerme presidente y yo después veo a mí déjame ser campeón y entiendo que a veces eso nos genera un conflicto no lo dije por Macri genera un conflicto de hagamos un juego olímpico después que nos den la sede como fue en el 2004 que la pedimos en el año 97 y después construimos estadios después construimos pistas después construimos no porque si vos no tenés estadios no tenés pistas no tenés canchas de tenis no tenés pileta cubierta no tenés estadios cubiertos no tenés pedanas para esgrima no tenés tatami para judo o para taekwondo automáticamente no tenés deportistas entonces yo entiendo que nosotros deberíamos merecer un juego olímpico para merecer un juego olímpico necesitamos mejor educación mejor salud vivir mejor los argentinos tener más estadios tener más pistas tener más deportistas cuando un equipo es local en un juego olímpico un país es local tiene derecho adquirido a tener representantes clasificados en todos los deportes hay muchos deportes en los que Argentina no tiene gente que lo participe siquiera que lo compita realmente en el nivel mundial eso ya demuestra que no estamos en condiciones de hacerlo pero además imagínense ustedes siendo que los juegos olímpicos son en una ciudad salvo el fútbol que va por sedes el resto es una sola ciudad la obviedad es hablar de buenos aires alguien cree que en buenos aires hay 15 estadios cubiertos para hacer un juego olímpico ni de casualidad no hay uno en condiciones no hay uno en condiciones el peor estadio de brasil de río de janeiro es infinitamente mejor que el luna parco que obras olvídense no digo olvídense un juego olímpico olvidémonos de hacer las cosas mal tengamos un país más sano démosle de comer a la gente tengamos mejor educación tengamos más salud esto va a ser entre otras cosas que la gente no te quiera cortar la calle apenas arranca un juego olímpico va a haber menos conflictividad y a partir de eso tengamos más estadios donde competir y más deportistas a ver no estamos trabajando seriamente en salvar a los clubes el único salvataje que se hace a los clubes en Argentina es a los equipos de fútbol de algunos clubes no a los deportes en sí entonces hay mucho todavía por recorrer y respecto del ENAR del ENAR siempre acuerden es el aporte del 1% de toda nuestra telefonía celular no es plata ni de Macri ni de Cristina ni de Néstor ni del presidente del COA ni mía es de todos y el ENAR distribuye y administra le falta claramente una pata política le falta rigor le falta meterse con cosas más profundas le falta cuidar a los deportistas hace poco terminaron los Juegos Paralímpicos hay un deportista argentino hermano de una deportista que estuvo en Río en los Juegos Olímpicos que competía en el equipo argentino de natación paraolímpica y que hace dos años se fue del equipo decidió pasarse el atletismo ¿saben por qué se pasó? porque una de las personas a cargo del equipo le cobraba la mitad de la beca para tenerlo en el equipo le cobraba peaje a un discapacitado le cobraban la mitad de la beca la ecuación es fácil si estás en el equipo cobras una beca elegí o te quedas con el 50% de la beca o te saco el equipo con lo cual no tenés beca bueno ¿alguien se ocupó de eso? nadie se ocupó y esto no lo sé yo no me enteré yo hablando no, esto lo saben en el Comité Olímpico Argentino lo saben en el ENAR hay un proceso iniciado pero no trabajar rigurosamente sobre eso no denunciarlo públicamente es no cuidar al deportista entonces al ENAR le faltan tres cosas para mí vitales es bueno en su esencia pero le faltan tres cosas vitales un brazo político que discuta con la dirigencia deportiva trabajar mucho más en infraestructura que haya más pistas más estadios y demás y cuidar al deportista entender que no alcanza con mandarlo de viaje a veces al deportista mejor decirle mira no te vayas de viaje quedate acá pero ayudame hagamos un buen diagnóstico veamos cómo te va qué te pasa Sebastián Krismanich estuvo según propia confesión casi seis meses sin poder entrenarse después de los Juegos Olímpicos por el bajón que tenía porque ser campeón olímpico es muy pesado en algún lugar del mundo cuando a ustedes no les pasó el lunes posterior a los Juegos Olímpicos había un bajón ¿cómo no veo los Juegos Olímpicos ahora? a mí me pasaba imagínense si encima fuiste campeón es durísimo el bajón nadie se acercó a preguntarle a Sebastián qué te pasa o qué necesitas bueno eso es lo que está faltando también al ENAR seguimos con los Juegos Olímpicos lo que necesitan ¿cuál fue la medalla que más te emocionó en Río y con tantos Juegos Olímpicos que cubriste ¿con cuál te quedás de todos y en qué cambiaron con el auge de las redes sociales? esto pregunta Eugenio ¿Eugenia? Eugenio allá al fondo ahí está lo de las redes sociales hay que yo lo separo en dos cosas hay una tentación de parte de los que de los que tratan de explicarte que el mundo de los medios definitivamente ha cambiado y ha cambiado pero no definitivamente es un momento de convivencia de formatos está la tentación de decir que hoy los Juegos Olímpicos no se ven por televisión se ven por Twitter no no se ven por Twitter no se ven por Facebook no se ven por Facebook Live no se ven por Snapchat no se ven por Instagram se usan muchísimo las redes llega muchísimo material muy atractivo al respecto tiene un gran poderío todo eso pero aunque se vean en un televisor en una tableta o en un teléfono los Juegos Olímpicos siguen necesitando de la generación de la tele por eso la tele ya llegó a vieron que ustedes hoy casi todos hablamos de televisión HD bueno ya hay 4K ya está el 8K Plus en el 8K Plus yo creo que vamos a sentir el olor a chivo de los deportistas porque es algo que quizá es imposible imaginarse hasta dónde van a llegar es increíble lo que están haciendo increíble y eso vos podés decir la crisis cuál es y que se van a vender menos televisores porque la gente ve más en tableta eso te lo compro pero no me digas que no hay más televisión porque eso no es verdad no está pasando entonces las redes sociales influyen mucho pero que Instagram o que Twitter tenga un flujo de movimiento 10 veces mayor que en Londres cuando llegó Río no quiere decir que eso haya afectado a la generación de la televisión todavía no ha pasado y yo creo que no va a pasar van a ser elementos que van a convivir sin ningún tipo de conflicto es más está regulada la imagen la la subida de las imágenes olímpicas están reguladas en las redes sociales o sea a un espectador no le podés prohibir nada pero a los periodistas a los deportistas a la gente acreditada se le restringe el uso de imágenes sobre todo en vivo de cosas sensibles en los Juegos Olímpicos para cuidar ciertos derechos pero es más que nada una instancia de convivencia y sobre los Juegos Olímpicos que más me que más disfruté los de Londres los de Londres fueron los que más disfruté porque me preparé como nunca antes y los de Río fueron fascinantes por lo que vivimos fue un todo un eje en un país donde es muy difícil tener estabilidad en el laburo nosotros logramos que casi el mismo equipo que estuvo en Toronto en el 2015 estuviera en Río 2016 hiciéramos un trabajo bastante parecido y fue muy lindo la medalla que creo que si yo les preguntara a ustedes cuál creen que fue la medalla que más me emocionó nadie se anima a decir nada la de hockey la de hockey la de los leones está bien estaba dividida la opinión quiere decir que me emocioné mucho en general se sentían los gritos por la tele sí es más mi mujer que me acompaña a la Copa Davis cuando se sacaba el final de Del Potro contra Murray en Glasgow decidió irse de la cabina porque le molesta que grite cuando terminan los partidos no puede escuchar ¿cambiarías tu lugar de periodista para competir en un juego olímpico? pregunta Laura que te admira ¿quién es Laura? a quien le agradezco profundo gracias Laura por admirarme y por la pregunta que es imposible que te la pueda contestar en realidad porque fui muy malo haciendo deportes nunca pude hice muchos fue un amor absolutamente no correspondido y en realidad también es cierto nunca tuve el apoyo y la compañía suficiente como para poder hacerlo entonces nunca pude sacarme la duda si yo podía jugar al rugby si hubiera podido jugar al tenis si hubiera podido jugar al voleibol nunca supe seguramente no hubiera podido pero creo que no creo que no es difícil porque cuando llega un juego olímpico yo siento hasta el día que empiezan me da mucho miedo no poder volver a hacer la cobertura que había hecho antes porque somos humanos y porque te podés tildar a mitad del camino colapsaste son muchas horas son 16 horas 16 días es un desgaste grosso pero pero es pero no no lo podría cambiar nunca para participar como deportista porque no hay ninguna posibilidad de que un deportista pueda vivir tan intensamente un juego olímpico como me toca a mí desde mi lugar de laburo así que no no podría además no me lo imagino en qué deporte ¿qué opinás de que en otros países los deportistas vivan de eso y acá se hace todo a pulmón? el a pulmón quien bueno quien fue para agradecer nomás pero bueno gracias hay a pulmón hay un poco menos a pulmón que en otros lados porque están las becas las becas establecidas a través del ENAR justamente le permiten al deportista ya no gastar plata para hacer su deporte tampoco a ninguno le sobra la guita si podemos ver que algunos casos no el del potro obviamente que en definitiva la plata que el potro hace no la hace por los Juegos Olímpicos pero en algunos casos si hay alguna guira que se pueda ahorrar también es cierto que yo conozco a los tiradores parte de la beca se la gastan en comprar balas o en comprar herramientas en comprar armas así que es muy relativo no alcanza pero pero es parte del desafío es como nosotros no nos preguntaríamos cuál es la injusticia de que Argentina juega el fútbol contra Venezuela no nos preguntamos lo que va a pasar mañana habrán leído los títulos solo la cotización de Marcos Rojo Marcos Rojo vale todo el plantel de Perú no les parece que eso también es injusto o es desigual entonces también pasa a veces nos toca a favor a veces nos toca en contra no hay mucho más que eso y el mérito extra está en que mientras en Japón el judo es una religión en Río en Brasil es un deporte que tiene mucho arraigo y hay un buen aporte nuestra Peque Pareto fue y les ganó y listo acá preguntan sobre la cobertura si crees que se le dio una buena cobertura a los Juegos Paralímpicos teniendo tan buenos deportistas pregunta la gente de segundo año de ITECA debo confesar ustedes saben que soy bastante bocón no me preocupa decir inclusive hasta o la variedad es a veces pero por un lado es cierto que la cobertura que tienen los Paralímpicos no se parece absolutamente en nada a los Juegos Olímpicos es así en el mundo personalmente después de unos cuantos años de pensar sobre eso llegué a la conclusión de que los Juegos Paralímpicos no deberían tener medallas mejor dicho deberían sacarle un poco de ese barniz competitivo que tiene les voy a poner un par de ejemplos para explicarme no sé si oyeron hablar de Guillermo Marro Guillermo Marro es un nadador argentino ¿sí? un chico que tiene es espaldista uno de los mejores del mundo tiene paralizadas las piernas de la cintura para abajo como su inconveniente tuvo que ver con un daño cerebral a él a él no lo hacen competir con chicos que no tienen piernas a él lo hacen competir con chicos que tienen daño cerebral es decir Marro compite con chicos que tienen piernas y brazos porque un chico Down es un chico que puede estar en la categoría de Marro y tiene brazos y piernas entonces ya cuando hay abogados y médicos discutiendo sobre cuánto de lesionado está uno cuánto de lesionado está el otro cuando vemos que hay doping el doping es claramente un elemento que se utiliza para sacar más medallas para lograr mejores resultados cuando veo lo que pasó con una chica norteamericana hace cuatro años 17 años nadadora ganó cuatro medallas doradas en Londres fue a competir al año siguiente un campeonato de natación mundial para lisiados y el día previo a competir la sacaron de la competencia porque un médico de la delegación de Canadá la chica está en silla de ruedas por un problema también cerebral por un virus el argumento por el cual no le dejaron competir fue tal como se los voy a decir no puede competir porque tiene posibilidades de volver a caminar esa chica al día de hoy sigue en silla de ruedas tal la crueldad se entiende no quiere decir que esto está en un lugar de la historia en el otro lado está el mérito está la virtud está el ejemplo la medalla de cualquiera de estos chicos la ganó cuando decidió sobrevivir a su drama yo pienso cómo sería mi vida con una falange menos y no me lo imagino imagínate ser ciego no tener piernas no tener brazos o no tener brazos y piernas hay que tener ganas y ese es el ejemplo que yo curto de los pibes de los paraolímpicos no el de la medalla no el del podio no el de ganar desesperadamente y les voy a decir algo también feo porque fue muy meritorio lo que hizo la chiquita argentina a los 100 metros llanos pero yo no puedo como periodista no decir que fueron 14 las finales de 100 metros llanos ¿se entiende? porque hay 14 categorías diferentes no deja de haber por eso no quiero confundir el mérito el mérito para mí de un deportista paraolímpico no está en ser más rápido o más fuerte que uno de Belarus que uno de Hungría o uno de Uruguay el mérito está en otra instancia está en que se preparen que luchen como me dijo un chico hace poquito un chico que juega un deporte que es fútbol silla de ruedas eléctricas chicos que están totalmente son totalmente cuadripléjicos y que los pies para ellos son sus sillas de ruedas y el chico me decía yo me di cuenta que en un momento de la vida tenía que elegir entre dejarme estar del todo o darme cuenta la enorme cantidad de cosas que yo puedo seguir haciendo peces estar en una silla de ruedas bueno de eso se trata no de poner al olimpismo y al paralimpismo juntos por varios factores primero porque es muy hipócrita como concepto yo siento que hay mucha culpa de parte de aquel que cree que un juego paraolímpico es lo mismo un juego olímpico porque no es lo mismo realmente no es lo mismo y entre otras cosas porque el paralimpismo el ejemplo del lisiado o del discapacitado no puede estar ensuciado por la apetencia de ganar una medalla a cualquier precio es una locura pero bueno eso no tiene que ver con la cobertura es parte de lo que a mí me pasa si mañana tuviera que jugar un juego paraolímpico se me haría muy complicado a qué hora tenías tu vuelo porque nos podemos quedar un buen rato acá nos quedamos yo no tengo si vos sabés que yo vuelvo mañana la culpa es de Paula si se corta es de ella tenemos ahí una pila de preguntas les agradecemos a todos porque están muy participativos los salteños prometo ser más corto en las respuestas no, no hay problema pasamos al tema de fútbol está de acuerdo con la comisión normalizadora de la AFA y si es que cree que las barras bravas están matando al fútbol junto con los empresarios y los clubes calculo que dirá ahí Juan del Club Libertad ¿puede ser? allá hola Juan para mí para mí la comisión normalizadora Moyano Tinelli la Superliga son temas menores que vienen después de algo ese algo para mí son dos cosas uno que el Estado deje de financiar el fútbol y dos que se trabaje realmente en contra de los barras bravas con lo cual de alguna manera respondo el resto de la historia los barras bravas junto con los dirigentes junto con bueno con un sector de la política pero atenti no seamos rebuscados es cierto que la política usa los barras bravas pero las barras bravas nacieron del fútbol ese es su lugar de origen ese es su lugar de arraigo y en todo caso que el fútbol se lo saquen encima y que se lo banquen después los partidos políticos o los punteros barriales pero no el fútbol convive con eso y lo que hacen es pasarse no no es un tema mío es un tema también del Estado y el Estado dice no es un tema de los clubes y en el medio nos jorobamos todos lo vemos ahora este fin de semana problema en la cancha de Racing y la persona responsable de la seguridad te dice no pueden pagar justos por pecadores ok ¿qué pasa hoy? pagaron justos por pecadores y Racing y Gimnasia no pueden jugar el fin de semana por los barras bravas entonces estamos muy atrapados por eso es muy tóxico está muy en boga yo para ver si con un ejemplo puedo sintetizar un poco lo que creo que pasa en los clubes con los barras está muy en boga hablar de las tarifas el gas y la luz naturalmente que tenemos derecho al pataleo pero si yo veo que es irreversible pagar la tarifa de luz que me llega en lugar de yo pedirle un préstamo al Estado para pagar la luz lo primero que tengo que hacer es ahorrar luz si yo puedo si yo tengo todos los días todas las luces prendidas todos los televisores prendidos en mi casa y el aire acondicionado prendido en pleno invierno estoy gastando un poco más de luz de la que debo bueno los clubes de fútbol no se preocupan en optimizar lo que ellos pueden que es recuperar la guita que se va en los barras yo de un club importante no sé cuál será el ejemplo en Salta no quiero meterme en un lugar que no conozco pero sí conozco la realidad en muchos clubes de Argentina y de Buenos Aires y los más populares yo les digo nomás en trapitos es decir los estacionamientos truchos de cada fin de semana merchandising puestos de comida las entradas que le dan a los barras el lugar que ocupan los barras sin pagar entrada los operativos de seguridad la falta de visitante y los pulmones ¿saben cuánta guita se va? por culpa de los barras por partido mucho más de lo que paga por partido el Estado pero los clubes no se preocupan de eso entonces es como ingrato estoy pidiendo que le saques al PAMI y me des plata a mí en lugar de yo ir antes a sacar dentro de mi propio lugar esto es raro es como si yo tuviera en el living de mi casa tres boas y en lugar de echar las boas me quejo al intendente no primero tengo que sacar las boas de mi living no es culpa del intendente que las boas estén en mi living entonces el club puede quejarse al Estado pero flaco los tipos son socios de tu club y vos tenés todas las herramientas para echar los barras bravas del club como socios entonces lo dije a un dirigente bueno a Daniel Angelisi en privado pero bueno él sabe que iba a ser público él tiene bingos y él es presidente de Boca y Boca tiene una de las más siniestras barras bravas que hay por no siniestra necesariamente por lo que haga sino por todo lo que maneja el barra brava argentino no le alcanza con robar seguite los clubes además quiere salir en la etapa de caras mostrando lo que se compra con la plata que se roba entonces como tienen esa variedad yo lo que le planteaba le digo Angelisi si yo voy a tu bingo y porque me tragaron la última moneda empiezo a pegarle con un martillo a tu máquina me echas y yo no vuelvo nunca más al bingo si y por qué no haces lo mismo en Boca que no es tuyo con lo cual deberías preocuparte aún más por tu club porque no es propiedad tuya bueno no hubo respuesta esta pregunta interesa mucho a la gente del interior eso algún día vamos a terminar con lo del interior yo tampoco estoy de acuerdo pero era como para que entiendas a qué me refería sabes que lo uso Paula cuando me ponen el ejemplo cuando me preguntan algo que yo espero que nadie me haya preguntado y pido disculpas si alguien lo hizo que es cómo analizo la actuación del equipo argentino en los Juegos Olímpicos para mí hablar del equipo argentino en los Juegos Olímpicos es como hablar del interior donde de golpe posadas y Caleta Olivia son lo mismo una cosa muy loca y muy porteña además muy nefasta pero bueno en realidad habla del federalismo si existe el federalismo en el deporte argentino y si este gobierno apoya el deporte esto pregunta Gustavo Gustavo no el federalismo no hasta tanto no haya por lo menos 5 centros nacionales de alto rendimiento distribuidos regionalmente y de manera muy estratégica no va a pasar hoy la discusión es si el Senar se va a quedar en Núñez o si se va a ir al sur de la ciudad de Buenos Aires cuando en realidad deberíamos tener un Senar en el noreste un Senar en la Patagonia un Senar en el litoral y seguramente un Senar en el centro de la República Argentina y después ver cuánto más correrlo de un lado al otro o en todo caso pensar si hace falta un Senar o hace falta focalizar por deporte según donde haya más influencia entonces ver dónde hay que puntar más con la natación dónde más con el atletismo dónde más con el hockey bueno pensarlo nadie lo piensa estamos en otra distancia y este gobierno tiene buenas intenciones sobre algunas cosas yo he tenido charlas con McAllister yo no tengo apetencias políticas no me interesa un cargo pero sí me interesa charlar y desde mi experiencia si le interesa a alguien poder compartirlo y en las charlas que tuvimos una de las cosas que habíamos hablado y que sé que están intentando hacer es una experiencia piloto con escuelas de barrios y de pueblo donde se abra la currícula se termine el sueño final es instalar natación y atletismo como deportes obligatorios tener voleibol básquetbol y fútbol como deportes agregados y que trabajen de manera conjunta clubes de barrio y de pueblo con escuelas de barrio y de pueblo para que al club lo ayude el Estado a mantener sus estructuras o mejorar su estructura pero esa infraestructura sea usada por la escuela del barrio del pueblo lo que me parece estaría bueno pero el primer paso que dieron fue se encontraron con el Senar había que averiguar por qué se gastaban 200 millones de pesos en seguridad y limpieza así que tuvieron que ir un poquito más atrás en todo ese proyecto de política bueno les agradecemos a todas las preguntas pero ya vamos finalizando quedan dos grandes tópicos el periodismo hay muchos colegas acá Javier Cigarán pregunta si durante su carrera cuáles fueron los ejemplos a seguir durante su carrera qué persona lo inspiró hay varias preguntas de ese tipo qué experiencias o qué aprendió de su padre Belén del colegio italiano pregunta 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 me lo voy a olvidar mi viejo me ayudó no me indujo nada mi viejo se paró de mi viejo cuando yo tenía 6 años calculo yo era muy chico y entonces yo todos los fines de semana me iba con él y él laburaba en radio en tele en diario entonces yo iba mucho a redacciones a canales y a las canchas con él yo con él he ido a ver hockey atletismo natación básquet vóleybol fútbol tenis rugby polo equitación nada lo que se les ocurra entonces todo eso no me resultó ajeno me resultó familiar nunca me dijo tenés que ser periodista nunca me entusiasmó especialmente por ese lado pero era como que lo acompañaba y bueno y ahí estaba conocía a los protagonistas o sea para muchos de los mortales poder cruzarse un segundo con un tipo importante el deporte es el sueño yo desde chico trataba casi regularmente con mi viejo y Reutemann o Vilas o el flaco Menotti o sea es como que eso te ayuda mucho a instalarte en un lugar y sentir que es un lugar cómodo para hacer tu carrera después obviamente como referentes lo tuve a él Alberto Laya Carlos Juvenal para mí Víctor Hugo Morales fue un tipo que marcó una época muy especial como relator fui una persona muy ayudada por Macaya Márquez de chiquito cuando mi viejo no podía ir a la cancha el que me llevaba a la cancha era Macaya que iba yo de la mano de él siendo chiquito a la cabina al costadito de la cabina donde transmitía Canal 7 ha habido mucha gente que me ha ayudado no necesariamente indicándome cosas algunos sí Alberto Laya yo tuve un primer mes de laburo en la nación llegué y lo primero que me dijeron tenés un mes entero para escribir con lo cual imagínense que publicaban dos líneas de las 20 que yo escribía el resto estaba todo mal pero eso me permitió tener una gimnasia de aprendizaje inmediato con un gran maestro así que tuve muchas referencias ¿qué más había? con respecto a tu padre ¿y cuáles fueron tus referentes? eso igual yo soy yo creo que para los que estudien periodismo yo soy de la idea que en todo momento hay cosas que aprender a rescatar de distintas personas y que hay ejemplos un ejemplo tonto y menor que no hace falta ni siquiera ni siquiera tiene por qué conocerlo pero yo por circunstancias me estoy dedicando a un ciclo de entrevistas y el tema de entrevistar es todo un arte no es complicado es un ejercicio muy particular el entrevistador muchas veces tiene la tentación de no escuchar al entrevistado sino pensar en su próxima pregunta y es muy divertido trabajar sobre el entrevistado en lugar de pensar en lo que uno quiere decir además es más repetuoso para ese tipo y a mí me gusta mucho por ejemplo hoy yo aprendo viendo un programa que dan la señal internacional de la BBC de un tipo que se llama Graham Norton que hace unas entrevistas increíbles tiene un sentido del humor fantástico me encantaría aprender cosas de él o sea quiero decirles todo el tiempo hay cosas para aprender y gente para tener de referencia no importa en qué momento y ahí vamos a unir con una de Josefina Chávez Díaz una colega que está acá en la primera fila sentadita claramente como periodista uno puede aportar para el crecimiento del deporte amateur quisiera un mensaje tuyo para los periodistas deportivos que solo se circunscriben al fútbol y acá nos pide que reveles algo si podés contar la charla con los leones en la concentración lo de yo más que hablar de los periodistas que hablan de fútbol trato de acercarme un poco a los estudiantes de periodismo que sueñan con con cubrir el partido de fútbol y que les encantaría y su sueño sería transmitir un equipo de algún equipo salteño en la bombonera o en la monumental por ejemplo y está muy bien que así sea pero yo creo que la vida nos enseña que hay que estar preparados para otras cosas también y cuando vos sos joven y tenés tiempo y no tenés una familia que alimentar hay varias cosas que te pueden pasar una que era un consejo le decía al final un consejo un comentario para el final decir que no decir que no a gente que te pide hacer cosas que están mal o que vos crees que están mal pasan dos cosas si vos no sabés decir que no primero si lo haces de joven tenés la ventaja de no tener ciertos compromisos que te condicionan y segundo le estás avisando a tu jefe que no sos un pedazo de plastilina sino que sos una persona que tiene un cierto criterio un principio y que te podés bastar porque sos un buen periodista no porque decís que sí a todo que no es lo bueno y respecto a los que laburan solo con el fútbol yo veo que hay algo muy tóxico y es que ya no estamos hablando de solo me interesa el fútbol solo me interesa un equipo de fútbol en algunos casos y con eso no haces una vida salvo cuando hablamos a veces los programas partidarios tienen tienen el encanto o la cosa de chicos de negocios egresados de la escuelita está todo bien eso chicos de las inferiores que estudian periodismo eso está bien no pasa nada pero si tu vida es ser parte de una producción partidaria estás acotando mucho tu universo hay muchas más chances que esa para ser muchas más chances lo más lo que quiero decir es decir esto es una porquería no es una porquería hay gente que habla solo de fútbol le hace muy bien a mi me da pena que no se dejen llevar por más cosas sobre todo cuando sos joven que tenés mucha ustedes piensen que el cerebro del ser humano trabaja como una computadora la memoria trabaja como la memoria de una computadora la memoria de una computadora salvo que se rompa no se agota no se borra lo que está fijado en la memoria lo que tiene es una capacidad fija hay un momento en que la memoria ya no da más por eso nosotros yo personalmente tengo un reflejo mucho más poderoso del fútbol de la década del 70 que del fútbol del 2009 o el 2010 porque ya se me fijó en la memoria entonces cuando sos joven tenés mucho espacio todavía en esa memoria entonces tenés para incorporar información está esa posibilidad traten de hacerlo porque está bueno y porque además ningún medio que yo conozco al menos de lo que yo trabajé ninguno me dijo Gonzalo tenés que hacer esto si era por fuera de una coyuntura si yo tenía que cubrir voleibol encárgate de voleibol pero nadie me dijo che mira ojo que algún día puede tener que hacer voleibol nadie me lo dijo entonces tengo que hacerlo yo por las mías tengo que estar capacitándome todo el tiempo y respecto de la charla con los leones fue un acto de extrema generosidad de parte del entrenador de Carlos Retegui que me propuso ir a dar una charla no pude hacerla el día que tenía previsto que era un martes por un problema de ineptitud de un dirigente que no me registró para entrar en la Villa en la Villa Olímpica a la parte de los deportistas solo se puede entrar con una autorización muy especial que no me gestionaron finalmente logramos esa chance el jueves un hueco muy chiquito me hicieron pasar a un salón en el edificio donde viven los deportistas argentinos que es el lugar donde daba las charlas técnicas Retegui un lugar muy reservado para el plantel y la charla es un problema porque lo único que yo no puedo contar es lo que realmente puede parecer excepcional o al menos es lo que hizo que después de que yo lo fuera explicando me di cuenta que tres o cuatro de los jugadores estaban con los ojos medios rojos algunos los conozco hace muchísimos años pero sobre todo el eje tenía que ver con con lo que con lo que un deportista olímpico genera en los que no somos deportistas olímpicos con lo que es a mí me enseñaron que la camiseta yo soñaba con tener una camiseta de los Pumas tenía un primo que juega en los Pumas Tomás Petersen y mi viejo yo creo que de Aragán nunca me consigo una camiseta de los Pumas pero si me dijo la camiseta de los Pumas se gana no se pide yo jugaba al rugby era muy chiquito entonces era como decirme anda jugá y ganatela y usá la camiseta entonces yo les trataba de hacer entender que ellos no solamente tienen esa camiseta que nosotros soñaríamos tener sino que además la tienen con su nombre en la espalda con su número o sea la 10 de los leones es de Matías Paredes la 12 de los leones es de Lucas Vila o sea es un sello distintivo así como la 8 de las leonas es Luciana y Mar lo va a ser de por vida eso es muy grosso para un ser humano para los que no nos y digo quizás ustedes no se dan cuenta de lo que significa como deportistas porque ustedes lo hacen lo construyen había tipos ahí que tienen 37 años y que a los 35 decidieron aceptar entrenarse 4 turnos por día no solo 4 turnos el primer turno era en ayunas una pasada de corridas de 10 kilómetros en ayunas ustedes imaginan hacer eso imaginémonos subirnos a un bondi en ayunas no desmayamos y estos tipos hacían 10 kilómetros o sea un tipo de 37 tenía para decir no me joda con esto a esta altura de mi vida voy a hacer esto bueno y ahí está obviamente en el momento de charlamos de esto no sabíamos que iba a pasar lo que pasó mi sueño era que llegara a una semifinal que su sueño se concretara que era pelear por una medalla no ganarla la medalla y obviamente por eso fue la emoción increíble de poder acompañar con mi voz hasta la final porque en algún lugar que yo no sé bien cuál es creo sentir quizás es porque jugué al rugby de chiquito y yo veía que el rugby a los varones es lo que el hockey a las mujeres en el mismo club entonces por eso yo creí sentir lo que significaba para el hockey la medalla de las leonas del 2000 y porque ahora significaba que eso yo le decía que ustedes logren visibilizar su deporte que es maravillosamente lindo lamentablemente los argentinos juegan Alemania Australia no nos importa pero si juega Argentina decimos mirá lo que es este deporte mirá lo que es el hockey de varones entonces ellos tenían esa posibilidad y nada y después lo más importante no se los puedo decir perdón con el vínculo que contás igual es bueno mantener un misterio ¿qué habrá dicho este tipo? es muy personal no pasa nada yo después te cuento yo le pregunto después no me lo vas a dejar con el vínculo que contás tenés con los deportistas ¿cómo manejás la crítica? bueno eso lo aprendí sería una sugerencia para estudiantes de periodismo el amibismo es un mal que tiene el periodismo claramente es un problema amiguitmo cuando hay las relaciones humanas en general son asimétricas no quiero meterlos en conflicto sé que hay parejas acá o debe haber grupos de amigos pero en algún lugar íntimamente saben que uno solo sabe cómo quiere al de al lado uno nunca va a saber al de al lado cuánto lo quiere a uno hay una sensación pero seguramente que no es igual somos personas diferentes entonces si las relaciones son asimétricas el vínculo entre un deportista y un periodista son claramente asimétricas hacemos cosas diferentes que tienen un punto de conflicto que es va por dos carriles el periodista amigo espera que su amigo protagonista le dé la nota cuando el periodista quiere por ejemplo y el deportista amigo espera que el periodista jamás lo critique y esas son reglas que no se pueden negociar a mí el ejemplo que siempre pongo es el de Gabriela Sabatini yo soy amigo de Gabriela Sabatini lo fui mientras ejercía el periodismo yo tenía viajaba por el mundo a los 21 años y Gaby tenía 14 o sea éramos los dos muy chicos ella para jugar al tenis y yo para ser periodista y viajar por el mundo éramos dos realmente muy chicos y y muy poco tiempo después de eso un par de años después me llama el papá de Gaby yo le había criticado a Gaby por cómo se había manejado durante un partido Gaby era una chica muy jovencita que insultaba mucho la gancha estaba muy enojada todo el tiempo era displicente un fenómeno igual es un personaje increíble pero de chiquita era brava como tantos y Osvaldo me llama el papá me digo uy que lío se terminó todo acá una vez que se rompe ese encanto y no se entiende el darle juego de un lado o del otro bueno se termina me dice quería decirte que hablé con Gaby de lo que escribiste y le dije mira Gaby si esto que escribió Gonzalo si esto que salió publicado lo escribió un tipo que te quiere tanto debe tener razón bueno ahí me quedé tranquilo y supe que la amistad con Gabriel iba a ser para siempre porque además después es el día de hoy Gaby ya no es protagonista pero es el día de hoy que Gaby me dice 10 veces que no hasta darme un sí para hacer una nota y yo los acepto y yo después de un no tardo 6 meses o un año en volver a hablar con ella porque no quiero molestarla entonces entiendo que hay reglas de juego que hay que establecer en estas cosas de ser amigo de deportistas amigo de Luciana Aymar amigo de Magia y Sega me pasó algo muy particular yo me hice muy amigo en general de la generación de las leonas del 2000 he tenido el orgullo de tener a buena parte de ellas en mi casa en alguna cena increíble o sea eso es algo que realmente si hubiera tenido un video daría para mostrarlo porque es fascinante escucharlas como divertidas que son lo natural que han tomado la gloria que han tenido lo normales que son lo grandes personas que son y pasa y cuando hay algo que no funciona hay que correrse un poquito nada más y cuando siento que me va a condicionar la amistad para hacer una crítica entonces capaz que sea mejor no tocar más ese tema o ese deporte ya vamos con las últimas tranquilo durante su carrera periodística ¿cuál fue la entrevista más importante y emotiva que realizó? no sé la verdad que no sé no soy un fanático de las entrevistas va a parecer raro esto que estoy diciendo pero a mí me impactó mucho entrevistar a Martín a Navratilova para mí es una figura como Muhammad Ali o sea esos personajes únicos célebres pero después he tenido mucha suerte es muy difícil elegir porque tengo notas hechas con Usain Bolt con Sampras con Manu Zinobili con Maradona no no puede haber habido alguna que me conmovió especialmente pero desde un lugar inesperado desde una sorpresa o sea no necesariamente de un gran protagonista de un gran personaje no debo decir que no no me cuesta mucho de verdad por ahí me acuerdo mañana después le mando hacemos una nota en la gaceta claro lógico a través de la gaceta esta era la pregunta que Bonadeo no pudo responder y el secreto de la charla con los leones está perfecto tal cual acá me consultan con respecto a estos jugadores de fútbol como Higuaín Messi que no pudieron ganar que no llegan a ¿qué es lo que no ganaron Higuaín y Messi? es la respuesta claro ¿qué es lo que no ganaron? punto uno punto uno acá hay muchos papás y muchas mamás yo lo soy cada vez que nació uno de mis hijos hubo muchísima gente que se puso muy contenta nadie más que la mamá y el papá como padre de cinco hijos he tenido muchas veces a mis hijos enfermos y a muchísima gente preocupada porque estaban enfermos nadie más preocupados que la mamá y la papá y esto es lo mismo ¿alguien cree que a alguien le importa más salir campeón que a Messi a Macherano que al que juega? ¿alguien cree de casualidad que a alguien le importa le duele más la derrota que al que lo intentó y no pudo? yo sé que muchas veces lo que yo digo se contradice con cosas que ustedes escuchan y ven me acuerdo perdida la final en Estados Unidos contra Chile 20 minutos después aparece un tipo en el programa de Majula haciendo pedazos a Martino y a Messi y a todos es el panelismo o sea cuando un tipo no sabe dónde encontrar un lugar donde hacer base va y hace panelismo lo llaman para un lugar va y dice cualquier cosa y lo que dice a veces me consta muchos periodistas no necesariamente es lo que piensan sino es lo que ven que aparece en las redes sociales hacen Lupita en Messi y aparece Messi cabrón Messi antipatria peguémosle a Messi es una gilada la verdad que no me pasa algo particular lo reconozco para mí Messi juega para mí cada vez que juega al fútbol no solamente cuando juega para Argentina es mío Messi cuando lo veo jugar contra el Alicante contra el Hércules Alicante no cuando juega solamente por Argentina después entiendo a mí no me causa gracia que haya perdido las tres finales me hubiera encantado verlo ganar cuánto hubiera cambiado lo que pensamos de Messi cotidianamente si hubiera ganado algo qué quiere decir que sería mejor jugador en la historia por ganar un título después de haber ganado hasta seis títulos en un mismo año con su equipo y en el caso de Higuaín yo siento que también pasa algo pasa también y es algo a lo cual tienen que estar advertidos muchas veces créanme que el Boca River también se juega en los medios y que Carlitos es el jugador del pueblo entonces para mí Carlitos es el jugador del pueblo Higuaín es un burro no hace goles y si yo soy de Higuaín lo tengo que matar a Carlitos y la verdad que yo quiero que estén los dos en la cancha si es posible y después nos analizamos que Higuaín tiene mejor promedio de goles por ahí en Argentina que Batistuta y me dirán pero Baty no, Baty no pasó de cuarto de final de cuarto de final un campeonato del mundo y que por eso es menos importante que lo que fue es muy difícil yo entiendo que a mí me da mucha tristeza ver finales y que se pierdan ¿sabes? la vez estaba en el Maracaná y te vas y tipos que perdieron siete a uno cuatro días antes te gastan en la calle y vos le decís pero no yo estoy jugando el partido que vos no pudiste ¿qué me estás diciendo? soy feliz de haber perdido yo no perdí siete a uno con Alemania y me quedé cuarto en mi mundial acabo de perder la final pero decís ¿fue una final que deberíamos haber ganado? y sí deberíamos haber ganado pero por ahí ¿saben qué me pasa a mí? yo aprendí en la tele hace veintipico de años que laburo aprendí que mi función no es relatar victorias mi función es ser un puente entre lo que pasa y el público que está en casa si yo fuera a relatar victorias pediría trabajar para China y no para la televisión argentina cuando vos trabajás para la televisión argentina vas a un juego olímpico y transmitís muchas más derrotas que alegrías no tenés una medalla ni una medalla por día tenés lo más que tuve fueron siete creo seis en un juego olímpico que tampoco son mías las construyen tipos que llevaron veinticinco años rompiéndose el lomo la lluvia el frío sin un mango pasando cosas increíbles entonces yo no me puedo poner tanto en primer plano yo la verdad que disfruto mucho de que a ver ustedes vieron lo que va a pasar mañana y van a jugar Higuaín Agüero Di María Di Bala yo voy a la cancha bastante seguido y me doy cuenta que la mayor parte de los hinchas van a la cancha con el único consuelo de que su equipo pueda ganar que en cuanto al juego en sí no hay mucho para ver a mí me gusta en la cancha ver algún jugador no importa de que su equipo sea y hay partidos que digo vebo 22 tipos y a mí ninguno me parece especial para ver entonces me da la alegría me da la ilusión yo quiero que le vaya bien a Argentina mañana porque hay 3-4 jugadores que me dan ilusión de ver o no queremos ver qué pasa con Di Bala después de que lo echaron otra vez que estaba jugando fenómeno y lo echaron y quiero verlo por ahí es el futuro y si el chico en el futuro no es campeón que va a ser un perro por eso la verdad que me parece que somos muy bravos y insisto para mí la base es que no hay nadie más interesado en ganar que el deportista y no hay nadie más desesperado por evitar la derrota que el deportista y la última ya y la hace Jesús y seguramente todos los que están sentados quieren saber lo mismo ¿cómo ve a la Argentina para la final de la Copa Davis? ah sí les voy a vamos a hacer una secuencia total si no pasa se van a olvidar y si pasa alguno lo va a tener grabado en el teléfono y va a decir mirá lo que dijo este tipo la secuencia tiene que ser Del Potro contra Karlovic el primer día y va a ganar Guido Pela o Delbonis va a perder contra Zilic el primer día el sábado vamos a perder el doble Del Potro le va a ganar a Zilic y Leo Maier le va a ganar a Karlovic y vamos a ganar la serie 3 a 2 y Argentina va a ganar la Copa Davis en el año menos pensado de todos fuera de toda broma Croacia no tiene un Murray pero tiene un mejor número 2 que que Gran Bretaña Argentina va a llegar con Del Potro con 2 meses más de tenis no creo que Del Potro llegue a estar en condiciones de jugar los 3 días supongo que el equipo argentino va a ser el mismo que estuvo en en Glasgow supongo y y es una serie que a mí me da mucha ilusión y sería increíble un año que no hay ningún equipo en la historia que haya ganado los 4 partidos de una Copa Davis de visitantes y de última como no conozco Zagreb está buenísimo me voy a ir para Croacia y ojalá los pibes ganen y nada bueno lamento no poder contestar más preguntas no me dejan no es mi culpa se los aseguro ha sido un auténtico placer un orgullo gracias por tomarse el laburo yo a veces pienso en si yo haría lo mismo que están haciendo ustedes y quizás no porque los periodistas además tenemos esa cosa vanidosa de no siempre querer escuchar a otro periodista digo porque hay muchos colegas y hay muchos aspirantes a periodistas y y nada este si si se puede y si vale quiero repetir esa historia del comienzo a los que son estudiantes de periodismo sepan decir que no a tiempo cuando dicen ¿qué querés que haga? quiero ¿qué querría que hagan o quisieran que sean ustedes mismos que admiren a Mariano Clos a Fantino al Pollo Viñolo o a Bonadeo está todo bien saquen cosas de todos pero sean ustedes mismos sean lo mejor que puedan ser ustedes no hay nadie que haya llegado a ningún lugar copiando a otro imitando sí Martín Bossi pero es otra cosa son imitaciones digo copiando a otro nadie llega a ser bueno como tiene que ser es que sean ustedes mismos y que sueñen nosotros nosotros soñando pasamos un juego olímpico increíble y ya estamos pensando en el que viene así que imagínense lo bien que la pasamos muchísimas gracias 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 Paula gracias por ver el video gracias 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 gracias